¡Ey! ¿De qué vamos a hablar hoy? Problemas de estar con un latino ¡Ey! Tranquila, tranquila, sin racismo Porque si vamos al caso en China son peores Ah, sí, el racismo Primero, va a llamar a todas las chicas por un apodo cariñoso Baby princesa, mi reina, mi amor Y tú lo tienes que aguantar porque Ah, es que en mi cultura tratamos a todo el mundo con cariño Eso es una vil mentira ¡Épale mi amor! ¿Cómo estás? Bella princesa, preciosa, te amo Tan bella la chica de la tienda No me hace ninguna gracia que tú llames Baby princesa, mi reina, mi amor A todas las chicas Porque entonces si me lo llamas a mí ¿Qué gracia tiene? ¿Qué tengo yo de especial? Pero a ti te digo gorda ¿Qué? ¿No te gusta gorda? La labia Cuidado con la labia Mira, los españoles pueden tener labia porque la tienen Pero es que con la labia que tienen los latinos Yo ya no sé diferenciar cuándo me habla con labia Y cuándo me habla de verdad Se están cayendo los ángeles del cielo Y por suerte me tocó hablar con un novia Sí, no Ah, ya va vecina, me está llamando mi novia Ya vengo Las madres son sagradas Ya te estás llevando bien con su madre Las madres son las que mandan ¿Qué te pasa? Por favor, mi mamá nunca ha mandado en mi vida Kevin, dile a esa muchachita que no vas a salir Y ve a comprarme el pollo que te dije Sí, mamá Mi amor, creo que vas a tener que ir tú sola A comprar los anillos de boda Porque mi mamá me dijo que tengo que ir por el pollo Luego, los cumpleaños no son cumpleaños Al like para parte 2 Me